¿Qué es la literatura de los jóvenes? Es muy interesante que les despierte la espinita por poder leer y por poder conocer otras historias en otros contextos y en mi caso es Hechos que pasan en Guanajuato. Estas historias estuvieron acompañadas de imágenes que usted mostraba en las pantallas y bueno, los chicos estuvieron muy interesados. Este cuento se llama Leaje de Medianoche. Yo iba sentado cómodamente viendo a través de la ventana aquel autobús se veía muy confortable. Todos los pasajeros iban dormidos. Maestra, ¿tiene alguna historia predilecta? Pues en realidad hay una que se llama el Rally del Terror que narra cómo estudiantes jugando para ganarse un dinero tienen que hacer situaciones muy divertidas y también de miedo en la ciudad de Guanajuato. Así que tienen que cumplir algunos retos como ir al Panteón de Santa Paula, a la Escuela Normal, a los Pastitos, al Pipil, al Callejón del Beso y a otros lugares muy, muy, a los mismos túneles pues para hacer estos retos. Y creo que esa obra en especial me gusta porque me hace imaginarme todo lo que tienen que hacer y me parece como interesante. Son 50 relatos, hay otros que me gustan mucho, pero esa es la que recuerdo en este momento. Sigan esta cobertura especial a lo largo de la FIL Coahuila 2023. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.